Cuando estás pensando algo que no te hace bien, pero ni siquiera te das cuenta que lo estás pensando y te lo estás repitiendo, ahí está la sentencia. Exacto. Sufrimos la ilusión de estar pensando falsedades que creemos verdaderas en ese momento. No soy suficiente, no soy suficiente, nunca me va a salir, no puedo, no puedo, no tengo talentos. Estoy en una ilusión. ¿Es completamente verdadero que no podemos? Es así, o más bien me repetí tanto esa idea que la volví verdadera en mi mente y entonces sufro la consecuencia de la ilusión y me mantengo atrapado en ese resultado o en esa realidad. Y además, dependiendo de lo que pensamos, tú y yo podemos estar sentados, vamos a poner la política, que es un punto súper álgido y dividido y yo creo que todo el mundo, podemos entender el ejemplo. Vamos a decir que tú votaste por un partido y yo voté por otro. Y tenemos enfrente a un político. Dependiendo de qué tan lavado el coco tengamos, tú en tu forma de pensar, yo en la mía, el político este o la persona o el líder o quien sea va a decir exactamente lo mismo y para ti puede significar algo completamente diferente que para mí. Es así, la percepción. La percepción. La percepción, pues cada mente es un universo diferente porque cada mente tiene su propia percepción basado en la memoria, en las experiencias que vivimos en su mayoría en la infancia que van definiendo nuestras creencias, van definiendo y van moldeando también nuestro cerebro. Aquí es en donde la neurociencia entra, ¿no?, con los descubrimientos de la neuroplasticidad. O sea, podemos, la mente es plástica, el cerebro es plástico, podemos reprogramar la mente a diferente información. Y cuando cambias la percepción, entonces lo que miras cambia. La información que recibes cambia. Y podríamos aplicar eso también al pasado. No es que el pasado cambie, pero es que el pasado cambia de significado cuando limpio mi percepción. Y a veces todo lo que necesitas es añadirle una pieza extra de información que no tenías para que tu percepción cambie. Exacto. Ah, no, es que bueno, eso yo no lo sabía. Y ahora, es decir, el ejemplo este de que va una persona en un transporte público y está de malas y está todo enojado, bla, bla, bla. Y lo empiezas a juzgar, ¿no? Porque lo ves que amargado, no habla, no saluda, ¿no? Y dices, qué mala persona, me cae mal. Y luego te añade la información de que se le acaba de morir su hijo o su esposa y viene del hospital. Claro. Y acaba de fallecer. Ah, no, entonces ya es una información distinta. Pero lo que estábamos viendo era lo mismo. Exacto. Es el juicio que emitimos y emitimos juicios justamente sin tener la información completa, además. Exacto. Y además, todo lo que emitimos al final es un espejo de la información que llevamos cargando. Entonces, cualquier juicio, cualquier conducta mental, la queja, la justificación, lo que son, son programas, actitudes mentales que tengo basado en creencias para relacionarme con todo lo que está pasando con la vida y siempre tengo una relación presente que es la mía conmigo o la tuya contigo. Esa relación para el inconsciente es la única que existe. Entonces, todo ese, perdón, toda esa información lo que hace es que se le aplica primero a uno mismo. Claro. Bueno, tú te dedicas en forma profesional a asesorar gente muy destacada y empresas muy destacadas y cobras muy bien por hacer eso. Entonces, agradezco que vengas a darnos una asesoría gratuita aquí. Pero yo te quiero preguntar, así, si estuviéramos en una sesión de coaching, ¿qué es la manifestación? ¿Es magia? ¿Es suerte? ¿Cuál es la diferencia, desde tu punto de vista, entre la gente que sí manifiesta y la gente que no manifiesta? Ya, mira, esto de la manifestación a veces cae en lo mágico, ¿no? Y en el pensamiento mágico. Y yo soy ingeniera, Marco. Entonces, a mí eso de andar con el pensamiento mágico como que nunca me hizo sentido. Como que eso de pídele al universo todo lo que tú quieras y entonces abre tu corazón para que te llegue tu abundancia. Pues yo hasta el día de hoy he pedido los números de la lotería y no llegan. Entonces, ¿cómo que anda pidiendo al universo para que tú manifiestes todo ese mundo mágico, místico, esotérico, energético para una mente escéptica, ingeniosa, ni era racional, lógica? No, no, no choca. O sea, no entra esa información. Es mucha la desconfianza. No sé si aquí hay de esos, de mis primos, los escépticos. Así me tocó. Así se formó esta mente que está acá. Entonces, cuando yo me encontraba con toda esta información de pídele, abre el corazón, el universo te da la abundancia. Yo decía, estos están fritos. O sea, y que envidia. Ojalá me funcionara, ¿no? Pero pues no me está funcionando. Entonces, fue hasta que yo llegué a la física cuántica que entendí, que dije, ah, ya entendí, ya entendí la trillada ley de la atracción, ya entendí qué es eso de la abundancia, ya entendí qué es eso del universo. Y hay una forma muy lógica, muy racional de entender cómo funciona todo esto invisible, místico de la energía, la ley de la atracción, gracias a los descubrimientos de la física cuántica aplicados a la neurociencia. Entonces, ahí fue cuando yo encontré este camino. Y la manifestación siempre está sucediendo. Todos estamos manifestando. ¿Por qué? Porque funciona a base de elecciones y todo el tiempo estamos eligiendo. Aunque no estás haciendo nada, la nada ya es una elección. ¿Ok? Entonces, no es que hay personas que manifiesten o no. Todos estamos manifestando. Manifestar es bajar una idea, un concepto, algo, del mundo del pensamiento, ¿no? De los pensamientos, de la imaginación, de la visualización, a la materia. ¿Qué pasa? Por el contexto cultural que programa nuestra mente, estamos manifestando cosas que no queremos. No sé si a alguno de aquí le ha pasado eso de solo vas a ser feliz hasta que te cases. Entonces, vas y te casas y eres completamente infeliz. Y dices, ¿pero cómo? Si yo manifesté lo que me dijeron que me iba a ser feliz y te das cuenta que no. Fue mi caso. Entonces, te encuentras ahí diciendo, pues, estoy siguiendo lo que el contexto cultural, lo que la cultura me dice, estoy manifestando eso, aunque no tengas el concepto de manifestación. Lo estás bajando. Estás haciendo lo que te dice tu pensamiento. Estás creando lo que te dice tu pensamiento. Entonces, la mayoría de las personas manifiesta cosas que no quiere porque no sabe lo que sí quiere. No tiene claro, no tiene claridad en lo que sí quiere. Entonces, nos las vivimos tomando elecciones en base a una cultura en base a una familia, en base a lo que dijo mamá, en base a lo que quiere papá, en base a lo que dice la pareja y de repente uno más se va desconectando de uno y menos plenitud puede encontrar en esa realidad. pero la manifestación no es magia. Hay una forma muy clara de explicarlo. Hay que entender cómo funciona la mente, por supuesto, y me gustaría decir o empezar por esta premisa. No vamos a manifestar lo que queremos. Vamos a manifestar lo que somos. Y que somos, pues un montón de información. Información en su mayoría inconsciente. Y aquí hay una nota importante, ¿no? Porque de repente muchos de nosotros podemos vivir cierta situación de abuso o de violencia o de injusticia y esto no es nuestra culpa. No es que nosotros estamos manifestando esas experiencias. Lo que pasa es que estamos unidos a un contexto cultural y el contexto cultural, la sociedad, tiene un inconsciente colectivo en el que incluyen un montón de creencias de violencia, de abuso, de injusticia, de exclusión, de control, de manipulación y no es tu culpa, no es culpa de nadie lo que nos está sucediendo todo el tiempo. El inconsciente es amplio y tiene su complejidad porque está pegada a un contexto cultural, a una cultura. Entonces, no es culpa de nadie lo que nos está pasando, pero sí es nuestra responsabilidad salirnos de ese contexto y desaprender lo que esa cultura nos dijo. Entonces, manifestar es bajar esa idea de la mente con mucha conciencia que está alineado a lo que sí quieres, entendiendo que la cultura se te va a meter por ahí, es medio escurridiza, va a filtrar lo que quieres y es mucho autoconocimiento lo que se necesita.